Y pongan mucha atención porque tenemos información muy importante y además de una etapa que tiene que o que involucra a nuestros niños y niñas y vamos a dar paso también a las respuestas a sus dudas que nos han llegado hasta este momento y le damos la bienvenida como cada semana, casi cada semana al doctor Ángel Nuño, gerente de políticas públicas de la Secretaría de Salud. Doc, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias Gaby, gracias Liborio por la invitación nuevamente. Gracias, gracias doctor Ángel Nuño, esta es su casa, gracias por acompañarnos. Si tiene dudas sobre la vacunación contra COVID-19, aparecerá la línea de WhatsApp en su pantalla. Comuníquese con nosotros, este es el momento, 33 33 37 0109. Ya que toma el tema mi querida güera, doctor Ángel, platíquenos de esta buena noticia para comenzar quizás con un ejemplo entre los más pequeños de lo que representa el estar vacunados. Así es, tenemos un modelo de mucha calidad ya muy reconocido, el modelo Jalisco de vacunación en donde a través de macromódulos se aplica o se lleva el proceso de vacunación de una manera segura, eficiente, cálida, ya lo viviste. Ahora vamos a estar todo el país en una campaña de fortalecimiento de vacuna contra el sarampión y la rubiola. Ojo, sarampión es una de las enfermedades que específicamente en niños es muy contagiosa. De hecho, tiene una reproducción del sarampión de las enfermedades contagiosas de las más altas en el mundo. En población no vacunada, un caso de sarampión se disemina prácticamente más rápido que la variante delta, o sea, es muy rápido, ¿no? Ok, entonces tenemos que tener cada cierto tiempo los países campañas de fortalecimiento y de refuerzo de sarampión. Independientemente del esquema original de vacunación, que es la triple viral al un año y a los seis años, cada cuatro años todos los países tienen que poner un refuerzo de sarampión ante la posibilidad de un brote de sarampión. Este año, en este momento, toca ese refuerzo. Tenemos dos semanas para aplicar vacuna a todos los niños de entre un año y cuatro años, once meses, es decir, antes de cumplir los cinco años. Ojo, todos los niños, independientemente de si tienen antecedente o no de vacunación, es entre un año y cuatro años, once meses, vacuna contra sarampión. En las unidades de salud de lunes a viernes va a estar la vacuna disponible, pero hay muchos papás que dicen, yo trabajo entre semanas, se me dificulta, voy a buscar el fin de semana. Ojo, y ahí viene la gran noticia. Dos fines de semana, este fin de semana, pasado mañana, sábado, domingo y el fin de semana que sigue, van a estar abiertos los macromódulos que están aplicando ahorita vacuna para el adulto, van a estar abiertos para los niños de uno a cuatro años, once meses, la vacunación de sarampión. Con todo el mismo esquema que es cita, ahorita, si podemos ver, ahí está en la pantalla, es la vacuna sarampión.jalisco.gov.mx, vacunación sarampión.jalisco.gov.mx, vean, ahí está, en las redes de gobierno también ahí está, miren, vacunasarampión.jalisco.gov.mx, esa es la página para registrar el QR del niño, y entonces ya tienes una cita, así como con los adultos, te da una cita el domingo a las dos, a la una de la tarde, vas el domingo a la una de la tarde, y pasas inmediatamente a que tu niño lo vacunen. Va a estar abierto este proceso de vacunación, porque es una campaña, solamente dos fines de semana, este y el que sigue, no hay más, entonces aprovechen para ir a sacar su cita, y acudir este fin de semana, y el que sigue, ojo, vamos sobre la población de niños y niñas, entre uno y cuatro años, once meses, todos deben de tener un refuerzo, un refuerzo de sarampión, inscríbanse, y los esperamos. ¿Solo sarampión o rubiola también? Solo sarampión y rubiola, es la vacuna doble viral, trae a dos. Se aplica a las dos en la misma, en la misma, en la misma, en el mismo, en el mismo piquetito. Doc, entonces, ¿tenemos que sacar la cita ahí? Sí, ahí saca la cita, lo único que necesitas es el QR del niño, y ya. Y entonces voy a hacer el mismo esquema que yo hice, por ejemplo, voy a llegar, Vas a llegar, minutos antes, así es, y voy a formarme con mi niña, ¿no? Y entonces voy a ingresar para que le apliquen la vacuna. Así es, y habrá sorpresas, porque también vamos a tener ahí luchadores, vamos a tener ahí amenidades, y bueno, sorpresas para pasar un rato ameno a los niños, con seguridad, con calidad, pero sobre todo, pues bueno, protegiéndolos. Y bien lo decías, la cultura, la cultura de la vacunación. Hay que enseñar a nuestros niños, ya desde tempranas edades, es cómo hay que responsabilizarnos de nuestro cuerpo, de nuestras decisiones. Entonces, va a ser, y nos veían los niños así, ¿no? Como que, ah, mira, qué padre, están yendo a vacunarse, y ahora ellos, pues bueno, es como su momento también de hacerlo. Incluirlos. Y incluirlos entre semanas, si ustedes pueden, y acuden a las unidades de salud, está la vacuna disponible, es una campaña que dura dos semanas, pero fines de semana, inscríbanse, avísenle, por favor, a sus vecinos, a sus sobrinos, todos los niños que conozcan entre uno y cuatro años, once meses, es decir, antes de los cinco años, es momento, estas dos semanas, de aplicarse la vacuna de sarampión. Ok, ya pueden hacer su cita, doctor Ángel. Ya pueden hacer su cita. Muy bien. Vacunasarampión.jalisco.gov.mx, ahí está también una información muy importante que también queríamos compartir con todos ustedes. Ahí están todos los detalles, tómele foto en estos momentos, si está viendo su pantalla, con su celular, o tome nota a la información que nos ofrece el doctor Ángel Nuño. Ahora sí, doctor Ángel, tenemos dudas sobre la vacunación contra COVID-19, el día de hoy, por ejemplo, con el esquema en el Q6 que modificaron citas. Platíquenos qué ocurre. Bien, las citas que estaban programadas solamente para el día de hoy, específicamente que tenemos nuestras citas de siete y media de la mañana a dos de la tarde, se recorrieron y van a iniciar ahorita a las dos y media, hasta que se terminan, hasta que todas las personas que hayan tenido su cita en la mañana, se la pongan, es decir, se les va a respetar el día. Entendemos que este cambio pudo tomar por sorpresa y alguna persona diga, yo trabajo en la tarde, yo no voy a poder acudir. O que llegó. O que llegó, no se preocupen, su cita va a seguir siendo válida, siendo vigente el día de mañana y la próxima semana, días miércoles, jueves y viernes, ustedes vayan al mismo horario que decía jueves 12 de agosto y se les va a poder atender a la misma hora que tenían el día de hoy, en caso de que mañana o la próxima semana, miércoles, jueves y viernes puedan acudir. Las personas que puedan acudir hoy por la tarde, bueno, ya recibirán su segunda dosis de la vacuna que les corresponde. A ver, tenemos un gráfico para ilustrar esto, es el 40 productor, por favor, ayúdanos. Para las personas entonces que tenían su cita a las 2 de la tarde, les mueven a las 2.30 de la tarde. Ahí viene ya unos horarios. Las tablas, ¿verdad? Las tablas en donde, ahí viene por ejemplo, las de las 2 y 2 y media, ahorita a las 3 de la tarde ya estarán entrando, las de las que tienen su cita a las 7 y media, a las 8, 8 y media, va a ser consecutivamente a las 3 y media, a las 4, a las 4 y media, a las 5, así hasta las 8 de la noche, en donde podrán ustedes acudir a su dosis pendiente de Pfizer, que mayormente son el grupo de más 40, ¿no? Entonces, tenemos ahorita de manera activa la siguiente lámina, por favor. Ahí están los siguientes, mira, los que tenían su cita a las 9 y media, a las 10, a las 11, van a poder acudir a partir de las 5 y media, 6, 6 y media, y si se fijan, hasta las 7 y media, para que a las 8, pues prácticamente ya terminó todas las personas. No se preocupen, entendemos si este cambio de último momento les provocó que no puedan acudir en la tarde, guardan su hoja, su cita original, que dice 12 de agosto, y acuden el día de mañana, ¿ok?, o la próxima semana, miércoles, jueves y viernes, a la misma hora que tenían programada su cita original, y se les va a atender. Estamos hablando de puras segundas dosis, que diga CUSEI y que hayan dicho el día de hoy. Recordemos que en el auditorio se están poniendo primeras dosis de 30 y más, en el Centro Administrativo Tlajomulco, que ya es un sitio permanente de aplicación de vacunas, también son primeras dosis de 30 y más, entonces ahorita tenemos la vacunación activa, segundas dosis de este grupo de 40 y más, de Pfizer, que ya son las últimas, se van a abrir un piquito más de citas por alguien que haya hecho falta de una segunda dosis solamente, y ya son puras primeras dosis, ya terminamos con las segundas dosis, ahora nos vamos con puras primeras dosis de 30 y más, a partir de la próxima semana, ya tanto en el auditorio, como en el CUSEI, como en el CAT, nos vamos a ir ya de lleno a complementar este grupo, que ha tenido muy buena respuesta Gaby, los de 30, tienen un playlist ahí también, muy interesante, a ver, ¿tú cuál propondrías? De 30 y más, pues yo creo que Luis Miguel, ¿no?, doctor Ángel. Luis Miguel no es más de los 80, ¿no? Sí, ¿verdad? Vean, mire, ese es un reflejo de ese grupo de edad, ni siquiera saben lo que quieren. Sí, descuidado. Gaby, mejor las preguntas, güera. Bueno, vamos con otras preguntas, dice, terminación 0270, y uno, ¿qué pasa con lactancia y vacuna? Sí, hay que vacunarse, esta es muy buena pregunta, si estás ofreciendo esta oportunidad de vida de lactancia y te vacunan, recuerda que tus anticuerpos le sirven al bebé, entonces, sí es importante, número uno, porque proteges al bebé, y dos, que al cuidarte tú, al estar vacunada, pues también evitas una enfermedad y que puede transmitirse al bebé. Entonces, la mejor decisión es sí vacunarse en el momento de que estemos dando pecho. Terminación 7534, mi hijo tiene 9 años y no tiene la vacuna del sarampión, ¿podría registrarlo? Es el refuerzo de los 6 años. Es el refuerzo de los 6 años, para este sentido pueden acudir, pero esta vacuna específicamente es para 1 a 5 años, ¿ok? Lo que se le ofrece a ese niño es otro tipo de vacunas, pero pueden acudir. Pueden acudir, terminación 7017, hola, buenas tardes, mi pregunta, si tengo 48 años y no me he vacunado, ¿qué puedo hacer al respecto? Vivo en la zona metropolitana. Bien, la próxima semana, cada vez se abren, cada miércoles se abren precisamente nuevas citas, ahorita no sé si todavía hay citas para 30 y más, cuando decimos 30 y más es 30 y rezagados. Entonces, ahorita usted intente registrarse, si le da cita, pues ya, adelante. Y si no, espere al próximo miércoles a intentar registrarse para tener su vacuna. Cada miércoles ustedes se pueden registrar para buscar una vacuna primer dosis. ¿No se han terminado entonces las citas de esta nueva etapa que se abrió ayer? Se abrió ayer, pero no sé si ya se terminaron, tenía muy buena afluencia. En caso de que no se hayan terminado, pues van a poderlos encontrar. Si ya se terminaron, esperamos a que se aperture otro bloque más. Perfecto, vacunación.jalisco.gov.mx, le vamos a poner la página de citas para que haga el trámite en estos momentos. Sí, ¿sabes qué? La verdad es que estoy tratando de buscar las preguntas a los que me están pidiendo los datos de los links, se los mando porque hay algunos que no se han vacunado. Nos dicen que no se han vacunado y quieren hacerlo, pero bueno, dice terminación 49. Primeras dosis para rezagados de 40 a 49. Siempre que se abran primeras dosis pueden registrarse cualquier persona de esa edad para arriba. Así es que ahorita intenten registrarse en este momento que nos están viendo. Si les da cita, pues ya, tienen ahí su cita. En caso de que no les dé la cita, entonces nos esperamos al miércoles para volver a hacer el intento de registro. A ver, aquí hay una pregunta interesante también. Güera, perdón. Tú o yo. Échale, Güera. Mi mamá tiene entre 40 a 49 años, la segunda dosis no le aparece para cita. Se vacunó el 27 de junio Pfizer. Ok, ya está disponible, hemos hablado de estos momentos, ya estaba disponible esta vacuna. Entonces, el día de hoy o el día de mañana intenten registrarse en la plataforma. Ok, en caso de no poder, el próximo viernes, es decir, de mañana en 8, pueden acudir al Q6, en donde se estarán poniendo los rezagados de segundas dosis Pfizer. Perdóneme que me haya atravesado en el cuadro de, perdón, Güera, es que están preguntando, ¿Y esos calcetines de Liborio qué? ¿Qué tienen mis calcetines? Doctor, ¿le gustan mis calcetines? Pues será porque tienen rayitas o no entienden. Bueno, gracias. Faltó la figurita. Y ahí está la toma. Bueno, una disculpa, ahí está. Seguimos, seguimos. Combinan con el sillón, ¿verdad? Sí, con el sillón, eso es importante. Terminación 5708. Gabi Liborio, buenas tardes, me registré en los rezagados para mi primera dosis, solo que me enviaron hasta Tlajomulco. ¿Puedo presentarme con mis papeles en otra sede que me quede más cerca vivo en Tonalá? No, y no se la asignaron. La persona se asigna a la sede. Eligió. Eligió esa sede. Entonces, esto es importante. Las dosis ya están calculadas para esos registros. ¿Qué va a pasar si tú vas a otro lado que no sea el que tú mismo elegiste? No te van a permitir porque estás quitándole la dosis a alguien que sí hizo el trámite. Entonces, número uno, hay que tener mucho cuidado al momento de que te registres la sede que vas a seleccionar, a elegir. Si ya seleccionaste Tlajomulco, ve a Tlajomulco. No puedes ir a otra sede porque al llegar se te va a invitar a que te vayas a la sede original. Muy bien. Fuera. Dice, si yo tuve una anafilaxia con una inyección de metamisol sódico, no sé si esté bien dicho así, ¿puedo ponerme la vacuna? Tengo 33 años. Sí, te puedes poner la vacuna. No es contraindicación. Metamisol o dipirona, también conocido, no es contraindicación. ¿Cuándo van a comenzar con las vacunas de 20 años? Los menores de 30 años ya estamos a dos semanas de iniciar sus primeras dosis, por eso ahorita estamos reforzando el tema de los 30 para iniciar en un par de semanas. Buenas tardes. No sabrían informarme, por favor, la segunda dosis contra COVID-19. Para mí ya pasó un mes. ¿Qué debo hacer? ¿De qué vacuna? Es importante nada más que nos digan de qué vacuna para darle la información correcta. Si es de Astra, todavía no te toca. Si es de Pfizer, ya te puedes anotar para tu segunda dosis. Si no te puedes anotar, puedes hablar a la línea de COVID, a la línea Jalisco, para que te asesoren y te saquen una cita. El próximo viernes de mañana en 8 en el Q6 estaremos recibiendo también aquellos rezagados que no pudieron sacar cita de segunda dosis Pfizer. ¿A qué hora lo reciben? En la mañana, entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Pero si ya llevan cita, preferentemente para que tengan ya el horario específico a que llegar. Muy bien. Vamos a poner también la línea Jalisco COVID para que reciba atención telefónica. Así es, así es. ¿Verdad? Vamos ya a la pausa comercial. Tenemos más preguntas.